Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Perú. Policía Nacional del Perú intervino Plaza Bea de Chorrillos por alzar los precios en pleno estado de emergencia. Los agentes de la Policía Fiscal verificaron que el precio de algunos productos era menor en los anaqueles que en las cajas registradoras, lo que implicaría un presunto delito contra el orden económico. Vamos a ver este video para que te enteres de todos los detalles. En medio del estado de emergencia decretado por el gobierno ante los efectos del coronavirus, agentes de la Policía Nacional del Perú intervinieron en el hipermercado Plaza Bea del Centro Comercial Plaza Real Plaza por el presunto delito contra el orden económico. A través de un comunicado, la Policía Nacional del Perú indicó que el local habría incurrido en la presunta falta ya que se verificó una diferencia de precios entre los que indicaban los anaqueles con los registrados en la caja. Por ejemplo, los peritos constataron aumentos en el precio del saco de arroz costeño de 5 kilogramos, el cual tenía un valor de 16 soles 90 según la etiqueta, pero se cobraba al público 18 soles 90. Lo mismo se verificó en el PAC Limpiatodo Zapolio, que mostró un aumento de 4 soles 90 a 5 soles 80. Los agentes comunicaron sobre lo ocurrido a la Fiscalía de Prevención del Delito de Limasur, que procedió a levantar un acta. El operativo tuvo como fin verificar los precios de los productos de primera necesidad y de limpieza, comparándolos exhibidos en los anaqueles con los de las cajas registradoras. Plaza Bea se convierte en la segunda empresa del grupo Intercorp en recibir denuncias durante el estado de emergencia. La primera fue Cineplanet, que retrocedió en los despidos de sus colaboradores, alegando que coincidieron con la crisis sanitaria. La versión de la cadena de cines contradijo la de los trabajadores, quienes indicaron que los jefes les informaron que se debía a una reestructuración por los problemas ocasionados por el coronavirus. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y déjame tu opinión sobre las medidas tomadas por la Policía Nacional del Perú en la cajita de comentarios. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.